Señoras y señores, preparados porque estos cuatro muchachos dan que hablar con ustedes, The Beatles! Nosotros somos The Beatles! ¡Suscríbete al canal! I'm away, I'll ride home every day, And I'll send all my lovin' to you. All my lovin', I will send to you. All my lovin', darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you, Tomorrow I'll miss you, Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day, And I'll send all my lovin' to you. All my lovin', I will send to you. All my lovin', darling, I'll be true. All my lovin', all my lovin', All my lovin', All my lovin', I will send to you. Yo soy... Muy bien, muchachos, The Beatles. A ver, qué nos dice nuestro jurado. Preparados, entonces, para escuchar la opinión del señor Fernando Armas. Hoy... A mí me da mucha pena decirles que hoy día no han estado tan bien como la vez pasada. A mí las armonías hoy día no me han gustado y a Paul lo he sentido también inseguro. Entonces, hay algo ahí que ha pasado, no sé, espero que la próxima esté mejor. Paul, pasa Paul. ¿Han pasado algo? No, no sé, no he estado nerviosa ni nada. Laura. ¿El enamoramiento? No, tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Él maneja su relación bien aparte de su trabajo. Está todo muy bien. Mari Carmen. Chicos, no pierdan ese brillo. En el sentido que hoy han salido como que un poco más tensos, nerviosos. Ustedes son muy talentosos. Hay que darle lo que realmente saben y a brillar en este escenario. No se pierdan, no me bajen las ganas. Muchas pilas, chicos. Muy bien, Mari. Muchísimas gracias. Ricardo Mora. No solo son talentosos, sino que además son apoyados por un enorme carisma que tienen porque disfrutan de lo que hacen. Y cuando se siente que no están disfrutando tanto, se empieza a desarmar esta ilusión de que son los Beatles. Y eso no lo deben perder. Creo que en cuestiones particulares, las armonías que hacían John y George apoyando a Paul, a mí me parecía que estaban bien. Sin embargo, cuando George se iba a cantar con Paul, ahí es donde nos desarmábamos. Creo que en cuestión de voz, Paul, sobre todo cuando... Hay una vocecita, ¿no? Que está dando vueltas por el aire. Por favor, si el sonido nos puede arreglar. Hay alguien de otro canal que se estaba metiendo una voz ahí. Este... Sabotaje. Sabotaje. Pues... Entonces, Paul, sobre todo cuando subes y aparece el raspado, tu voz se parece bastante. Pero en las estrofas no tanto el día de hoy. Entonces, tienes que observar qué está pasando ahí con el cambio de voz. Me gusta mucho que actualmente estés copiando los gestos de Paul. Y eso realmente hace que empieces a aparecer. Mueves la cabeza, alzas las cejas. Todos esos gestitos de Paul McCartney que son muy buenos. En cambio, John Lennon, que tiene que ser... En esa época era mucho más... Tenía mucha más chispa. Era mucho más juguetón. Miraba al público. Hacía juegos. A ti te veo muy tímido. Tienes que sacar eso actualmente. Comentario aparte que nunca hemos hablado de Ringo. Y la presentación anterior lo quise mencionar. Estabas exacto en los movimientos de Ringo y en la parte electoral. Y eso está muy bien y eso no lo has perdido. Sin embargo, chicos, todas esas cosas individuales en conjunto tienen que afinar. Porque hoy día se nos ha desarmado un poco el coche. Y nada, ustedes dan para más. Muchachos, ya saben, es la pubertad. A tomar asiento, por favor.